hola amigos bienvenidos a un vídeo más empecemos con esta noticia de radio yskl en eeuu biden transferirá brevemente el poder a harris cuando se someta a una colonoscopía de rutina vamos con este tuit de la diputada cecilia rivera la torpeza del chato vargas miembro de arena no tiene límites quiso burlarse del presidente naid bukele y terminó siendo él la burla en las redes sociales este es el tuit que había puesto el chato varga que luego eliminó por primera vez en la historia nacional llueve un 28 de noviembre pero ayer hará un 18 de noviembre otro logro histórico de naid bukele pero les cuento que más tarde volvió a subir el tuit ya con la fecha bien y toda la gente le estaba diciendo que al principio estaba borracho y que después ya se le había pasado la borrachera y que por eso había ya puesto la fecha bien en el vídeo anterior hablábamos que la justicia salvadoreña está atrás berta de león pues resulta alecali su prima dice que ya puede ayudar ya que alguien preguntaba si piensan que berta maría se presentará a la citación que le han hecho ella dice no no llegará está acá en usa la pueden buscar en la trap california en la casa de la prima mutua que tenemos leslie escobar si necesitan la dirección con gusto se las proporcionó mañana es el último día de la semana bitcoin en el salvador y la bitcoin nos dice que el salvador es la capital de bitcoin y el jefe está en la casa y 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 Sobre esto, el presidente Nayib Bukele nos dice que el sábado le toca hablar a él en la VidConf. Además, nos dice que el archivo PET se está construyendo bien rápido. Inés Martínez, la ex candidata a diputada por Nuevas Ideas, nos cuenta en qué anda. Un honor compartir esta gala de los Oscar de la Política en Estados Unidos con profesionales de tan alto prestigio de todos los países del mundo. Comparto mesa con consultores políticos, europeos, estrategas, presidenciales latinos, asesores y expertos en todas las áreas de gobierno. En la alfombra roja de los Oscar de la Política, la academia política de más prestigio a nivel mundial. Feliz y orgullosa de formar parte y ser la única persona de El Salvador en obtener esta distinguida nominación. Como pueden ver, ella lo ha puesto hasta en su biografía en Twitter. Lo raro es que yo estuve viendo las listas y en el 2019 el único salvadoreño era el presidente Nayib Bukele. Y ese mismo premio lo ganó este año Biden, pero Inés no aparece en esa lista, así que no sé de qué está hablando. En la sesión plenaria número 29, los diputados se tomaron un tiempo para orar. Y ahora la periodista Carmen Rodríguez sale a criticarlos citando versículos de la Biblia. Si Jesús estuviera vivo, aborreciera a estos fariseos. De hecho, Dios los aborrece. Lo dice la palabra que está en la Biblia. La Biblia también advierte sobre usar el nombre de Dios en vano y sobre la desgracia que alcanza a la maldad del corazón. Otro que está criticando es el padre Edwin Baños. Los salvadoreños debemos orar siempre. Orar es hablar con Dios, que sea en casa, en la iglesia, en el trabajo o de donde estemos. No porque un político lo diga. A lo que Zulma le contesta. Pero si un político como Oscar Ortiz incita a salir a quemar llantas y destruir propiedad privada, allí sí hay que ir, ¿verdad? Usted se opone a que se celebre un día de oración, pero apoya al FMLN que quema llantas y destruye el bien público. El diputado Romeo Arbach también le contesta. Ya ven, areneros y frentudos han desprestigiado a los políticos. Pero no se preocupe, padre. Estamos limpiando esa basurita porque yo como político tengo una fe más auténtica que unos de su rebaño. En otro tema, el grupo parlamentario ARENA siguen aumentando los desaparecidos. Y hemos llegado al colmo que la esperanza de las familias es encontrarlos en fosas clandestinas y darles un último adiós. El tiempo avanza y el gobierno no actúa. La propuesta para combatir el tema ya está en la asamblea. ¡Apruebenla ya! La razón por la cual estamos presentando este proyecto de ley esta mañana, para que sirva como un instrumento en el que garantice una política nacional de búsqueda, de localización, de encuentro, de mitigación de este flagelo social. En las desapariciones de los últimos tres años, en el 2019, 737, en el 2020, 683, y en el 2021, que todavía no ha terminado, llevamos 1.192 desapariciones. Más del doble de las que el año pasado se reencontraron. Y todos los salvadoreños, la única cuota de homicidios y desaparecidos, lo están poniendo las familias salvadoreñas. Y el plan control territorial, de los cientos de miles de millones que se han aprobado, ¿dónde están? A lo que el diputado Cristian Guevara responde, los creadores de la tregua, los que pactaron con las pandillas, los que dejaron que las maras entraran al país, los que vendieron servicios de seguridad privada, ¿hoy resulta? La embajada de Estados Unidos, en El Salvador, nos dice que la encargada de negocios, Jean May, visitó hoy el nuevo centro de investigación forense de la PNC. En los próximos meses, CIF será una herramienta clave para combatir el crimen y la impunidad en El Salvador. El CIF es un proyecto de más de 30 millones y es gracias a la inversión de la fundación Howard G. Buffett y el gobierno de Estados Unidos. El centro también cambiará el juego de las investigaciones forenses, con unidades como acústica forense, genética forense y el análisis de ADN. El nuevo centro de investigación forense cuenta con una planta de purificación de agua, lo cual lo convierte en el primer centro forense en Centroamérica amigable con el medio ambiente. Y esto es lo que dice Jean May acerca de esto. En el 2016 pregunté, ¿qué cambiaría el juego en investigación de homicidios en El Salvador? La respuesta, un laboratorio de ADN. Pusimos manos a la obra, logramos un acuerdo entre la fundación Howard Buffett y la embajada. Y ahora el país cuenta con el laboratorio forense y de ADN más avanzado de Centroamérica. El nuevo centro de investigación forense ya casi está completo y por primera vez el país contará con instalaciones, con herramientas de última generación y personal capacitado con los mayores estándares de Estados Unidos en investigación científica combatiendo la impunidad. Con una inversión de 30 millones de dólares de cooperación estadounidense, la fundación Howard G. Buffett y el programa para combatir narcotráfico y crimen internacional y la PNC colaboraron para realizar esta pieza crítica de infraestructura que beneficiará a todos los salvadoreños. Nos comprometimos a darle a El Salvador una unidad de análisis de ADN de acuerdo al estándar de oro de la ciencia forense moderna. Tendrá su propia base de datos que permitirá a los investigadores vincular la escena del crimen con los criminales e identificar a personas desaparecidas. Tendrá su propia base de datos que permitirá a los investigadores vincular la escena del crimen con los investigadores. Tendrá su propia base de datos que permitirá a los investigadores vincular la escena del crimen con los investigadores. Tendrá su propia base de datos que permitirá a los investigadores vincular la escena del crimen con 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 los 85.000 bachilleres que saldrán el próximo año 11.000 entrarán a la universidad al resto se van mojados para eeuu o ingresan a las pandillas a lo que el diputado cristian guevara contesta creo que este señor del paleozoico está confesando que el fodes se utilizaba en generarle empleos a los pandilleros por último vamos a ver qué está haciendo el ministro de trabajo rolando castro con discapacidad que todavía tenemos en el centro de san salvador incluso con niveles de mendicidad la instrucción que he dado es que vamos a ir a traer a todas esas personas que están bajo ese concepto y todas estas empresas que ya se comprometieron con nosotros que necesitan cumplir ellos van a ser los que vamos a instalar ya en sus trabajos nos hemos puesto de meta que este tema de en especial de las personas con discapacidad la meta es que no vamos a permitir una tan sola persona ni en el salvador del mundo ni en el parque infantil ni en el hula hula ni en ningún lugar de san salvador pidiendo ellos van a ser los que nosotros en estos dos meses y el próximo año vamos a instalar a trabajar para que tengan oportunidades al igual que todos los salvadores fuimos a una empresa que su inversionista es de chicago y me dijo ministro nunca habíamos visto una política como esta acá en el salvador y hay una cosa todos los trabajadores que le vamos a emplear acá bajo el programa oportunidades ninguno va a ganar el salario mínimo el salario mínimo con el que van a ingresar son 600 dólares le vamos a tomar los 200 dólares de subsidio porque así lo dice el programa pero nosotros le vamos a pagar el salario mínimo de ingreso ahorita 600 dólares así que ayer hicimos un ingreso en esa empresa pero además simultáneamente estábamos ingresando a muchos trabajadores en los 14 departamentos hasta acá la información espero que les haya gustado si es así por favor dejenme un me gusta comenten compartan y los espero en un próximo vídeo si dios así me lo permite salud